Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, el evangelio de hoy lo encontramos en Lucas en el capítulo 4, versículos del 24 al 30. Dice Jesús en su evangelio, ningún profeta es bien recibido en su patria. Nosotros sabemos que Jesús hizo muchos milagros, que predicó la buena nueva, de la salvación para la humanidad y que su doctrina era acompañada con obras. Sin embargo, en su época a Jesús lo persiguieron, lo rechazaron, lo repudiaron y hasta lo llevaron a la crucifixión. Nosotros hoy conocemos la vida de Jesús, conocemos sus obras, conocemos su doctrina y leemos su palabra, pero sin embargo, nuestro corazón, con nuestra falta de fe, está muy lejos del corazón de Jesús. Nos falta compromiso. Por eso pidamosle al Señor la gracia de saber acercar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestras acciones a las acciones del Señor Jesús, a su vida. Y así vamos a tener en nosotros también más comprensión, más tolerancia, más misericordia. Vamos a ser más acogedores y vamos a tener también la capacidad de saber perdonar a nuestros enemigos. Al Señor tomo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.